Bueno, David, a mí me gustaría saber qué le has podido hacer tú a la afición del Sevilla. No hablas nada más que maravillas, nadie entiende nada. ¿Tú entiendes algo? Bueno, la verdad que fue una decisión bastante difícil por parte del club, sobre todo porque tras la renovación de Miguel, pues yo pensaba que iba a seguir en el primer equipo, pero bueno, el club ha decidido que no cuenta conmigo, que no renunueva mi contrato y bueno, pues no queda otra que quedarse con eso, con lo que tú estás diciendo del apoyo de la afición, el apoyo de la gente, como aún a día de hoy me siguen llegando mensajes a través de las redes sociales, dándome las gracias por estos dos años y quedarme con eso, ¿no? La afición del Sevilla es sabia y dice no saber nada cuando lo saben todos. Yo imagino que la estrategia entre, digamos, el club, jugadores, dirección deportiva, entrenador, todo eso, ¿lo entiendes? ¿sabes cómo funciona? Hombre, muy bien no se sabe cómo funciona el club por dentro, ¿no? Para funcionar, eso lo lleva los directivos y son los que manejan un poquito la situación y ya te digo, ¿no? La decisión yo creo que fue un palo duro para mí porque confiaba que podía seguir en el primer equipo, sobre todo después de esos partidos y la continuidad que me dio Miguel, pero bueno, no queda otra hora que buscar destino y quedarme con lo vivido que no es poco. Ya, y David, cuando tú te enteras que vas a saltar al Salteo de Gobernabéu, ¿qué pasó? Cuéntame. Bueno, cuando da la charla, la da en el hotel siempre, Mitchell da la charla en el hotel, pone un vídeo del Real Madrid y después pasa a decir la alineación, ¿no? Cuando dice mi nombre ahí en el medio centro por delante de la defensa, la verdad que es un sueño cumplido y la verdad que bastante esnervio antes de empezar el partido, pero tengo la suerte, pues, una vez que empiece a rodar el balón me abstraigo de todo y la verdad que es un sueño de yo en realidad, ¿no? Algo muy bonito, que es el sueño de cualquier futbolista, jugar en el Bernabéu, sobre todo en las circunstancias que se jugaron, el Madrid jugándose la liga y nosotros jugando a entrar en UEFA y la verdad que es un sueño de yo en realidad. Ya, pero del momento que tú saltas al Santiago Bernabéu, cuando te enteras de la noticia, cuando estás jugando después, ¿cuál es el recuerdo que quedará en ti con mayor profundidad? Hombre, recuerdo el momento en el que Mitchell da la alineación y me dice que juegue con confianza, que si estoy ahí es por méritos propios, que me lo he ganado, que confía en mí y que vengo haciéndolo muy bien durante los entrenamientos y que haga lo que hago siempre, ¿no? Ordenar y mandar en el equipo, que no me corte porque sea mi debut de titular, que mande y, bueno, la sensación de ver a Cristiano, de ver a jugadores de tanto nivel, ¿no? Que hasta hace semanas los veías por la tele, pues verlos en directo, la verdad que impresiona, pero ya te digo, ¿no? Tengo esa suerte de empezar a jugar y olvidarme de todo, se me quitaron los nervios, intenté hacerlo lo más fácil posible y creo que me salió un buen partido hasta que el cuerpo duró, ¿no? Duré 75 minutos, hacía tiempo que no jugaba un partido titular y se me subieron los gemelos, la verdad que tanto el Bernabéu que es muy grande, la presión y sobre todo todos los kilómetros que hice detrás de los jugadores del Madrid. Ya, pero cuando tú ves que te encara Ronaldo, Cristiano Ronaldo, tú no sientes, no se caen los pantalones, ¿cómo te sientes? No, ya te digo que en ese momento no piensas que es Cristiano, ¿no? Está claro que intentas, pues, que no te lleve, que intentas, pues, todos los partidos que has visto del Real Madrid, pues, más o menos los conoces, intentas, pues, anticiparse a sus jugadas, pero ya te digo, en ese momento no piensas que es Cristiano, se va a reír de mí o me va a hacer un regate espectacular. Intentas quitársela y llevarlo lo más ligero posible, intentar hacer tu fútbol y olvidarte un poquito de los que están al lado, porque yo creo que sería un error, ¿no? Ponerte a mirar a los demás, que cuando acabe el partido, pues, nada más que es yo mirar a los contrarios, ¿no? Intentar aprovechar la oportunidad, que era mi primer partido en primera división como titular, aprovechar la confianza que me dio Miguel y disfrutar, sobre todo, del momento. Ya, pero como tú bien dices, todos hemos visto multitud de veces a Cristo, ¿no? Como dices. Pero una vez de haber jugado con él, ahora has dicho, pues, no me imaginaba esto. ¿Qué imagen sacas después de haber jugado con él? ¿La misma o...? No, sí, vamos a ir a la misma, ¿no? Es un jugador impresionante, de los mejores del mundo. Yo creo que el segundo mejor jugador del mundo es el de Messi, que es Cristiano, y la verdad que impone, porque es muy bueno y sobre todo porque nada más empezamos bien, nos metió él el primer gol. Me impresiona, pero bueno, me quedo también con Xavi Alonso, con su forma de jugar, la rapidez de Di María, la movilidad de Ozil, ¿no? Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, que por eso han sido campeones de liga y semifinalistas en la Champions League y son un equipo que la temporada que viene pues seguirá aspirando a todo y que la mayoría, pues, son piezas básicas también en sus selecciones, ¿no? Son jugadores muy grandes y te quedas un poco con todo, ¿no? Intentas aprender de la experiencia y disfrutar, como te dije antes, del momento. Michels decide a final de temporada contar contigo en el Real Madrid y son varios equipos con los que puedes intervenir en primera división, Rayo, Mallorca, Real Madrid. ¿Con cuál? ¿Con cuál? De los encuentros que has jugado con la camiseta del Sevilla, ¿con cuál de ellos te quedas? Hombre, me quedo con el del Rayo Vallecano por cómo fue el partido, ¿no? Porque fue mi partido titular, mi primer partido titular en el Sánchez-Pizjuán, con el campo, pues, con una presión tremenda y sobre todo por cómo van a salir las cosas, ¿no? En el primer gol por la jugada la hago yo con Jesús Navas y acaba en gol de Babá y sobre todo me quedo con esa ovación que me da el Pizjuán cuando en el minuto 85 el Michel me cambia a falta de cinco minutos y se levanta todo el Pizjuán y me da una ovación, ¿no? correando mi nombre. Es el sueño de todo futbolista que una afición como la del Sevilla tan importante, pues, te ofrezca su reconocimiento y eso, bueno, hace indicar el cariño que me tenía la gente ahí en Sevilla y me quedo con ese momento porque será algo inolvidable. Ya, pero es que el Sánchez-Pizjuán que corre tu nombre, cuando he intentado hablar con aficionados sevillanos no oigo más que maravillas por todo el mundo, ¿qué le dirías tú a la afición? Hombre, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que me quedo con los dos años tan grandes que han mandado ellos, ¿no? Me quedo con su cariño, simplemente darle las gracias porque han sido dos años inolvidables y la verdad que estoy contentísimo por todo ese cariño que me han dado. Cuando se dio la noticia, pues, fui trending topics nacionales a través de Twitter, que cualquier canterano, otros compañeros del filial, pues, también dijeron que no seguían y no pasó eso y conmigo, pues, pasó algo tan grande como eso. La verdad que no me esperaba tantas muestras de cariño, no pensé nunca que me quisiera tanto allí en Sevilla y la verdad que, como te dije al principio de la entrevista, que aún a día de hoy me sigue llamando gente, me sigue llamando periodistas, aficionados, que no entienden nada, que me veían con un sitio en Sevilla y que pensaban que yo podía hacerme un sitio ahí y seguir creciendo como futbolista allí en Sevilla. Yo, la verdad que estaba muy contento con la ciudad, estaba muy feliz allí, tenía mi vida hecha, pero, bueno, es un paso, pues, ahora duro, una decisión dura que hay que tomar, elegir destino y a olvidarse un poco, quedarte con la experiencia vivida y con un sueño yo en realidad que fue con la idea que llega allí de jugar en primera división y, como te digo, ahora, pues, pensar en el equipo que vamos a estar e intentar seguir creciendo como futbolista y como persona en el equipo que va a ir. La verdad que en Sevilla todo parece en Sol de Rosa, sin embargo, también hay Spino. Algunos aficionados me han dicho que realmente no te ven como jugador. Precisamente en el encuentro, en el derbi, pues han dicho muchos que no te vieron, que no destacaste o que no estabas, que no saben quién es el jugador David, ¿qué te pasó que no sobresaliste en ese encuentro del derbi sevillano? No, contra el Betis no tuve la suerte de jugar, estuve en el banquillo porque ya se habían recuperado los futbolistas y no tuve la suerte de participar, estuve en el banquillo, así que, si te han dicho eso que no vieron el partido, no tuve la suerte de jugar, estuve sentado en el banquillo y la verdad que fue un palo muy duro para el equipo, verles contra el Betis y en casa y de la manera que se perdió en esa falta en el último minuto y bueno, sobre todo fue duro después del partido cuando llegas al hotel que nos concentramos siempre y donde abarcamos los coches y estaban allí pues aficionados pues esperándonos y se lió la verdad que una buena pero tuve la suerte de que fui de los primeros que me bajó de la Huawei y la gente me dio su cariño y me dijeron que conmigo no iba la cosa ni con los canteranos que eran, sobre todo con los extranjeros que pensaban que no habían corrido lo suficiente ni habían respetado la camiseta del Sevilla como la tienen que respetar y ya te digo, yo no tuve la fortuna de jugar contra el Betis que lo estaba deseando y no pude aportar nada en ese partido. Bueno, entonces serán aficionados como yo que siguen poco el fútbol. Sí, se habrán equivocado, no sé. Jugué los dos derviles del filial tanto el año anterior que el primer año mío que tuve la suerte de meterle un gol al Betis el primer año que jugué y el equipo del Sevilla Atlético pues quedamos segundo de liga y jugamos ese play-off y esta temporada pues también participé en uno perdimos y en el otro empatamos así que en el filial sí he participado pero no tuve la suerte de participar con el primer equipo. Bien, y en Sevilla al margen del fútbol ¿qué tal es como ciudadano? Es una ciudad muy grande preciosa donde la gente te acoge con muchísimo cariño la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para esa ciudad porque me han acogido y me han hecho sentir como en casa desde el primer día que llegué la gente es muy parecida aquí a la gente canaria muy amable muy cariñosa que te ayudan en todo lo posible ya te digo tenía mi vida allí tengo mi novia allí tengo toda su familia allí también que me han ayudado muchísimo en estos dos años y la verdad que ya te digo mi idea era quedarme allí mucho tiempo y muchos años porque estaba muy asentado allí y por eso te dije antes que fue un palo muy duro la no continuidad en el Sevilla Muy bien capitán del filial ¿qué recuerdos te queda? Hombre eso es algo muy grande que en tu segundo año te nombres en primer capitán de un equipo como el Sevilla Sevilla Atlético en este caso es algo que da un poco de mis características de un poco de intentar manejar en el terreno de juego a mis compañeros de ayudarlos en todo lo posible de ser una persona cercana tanto en el campo como dentro del vestuario siempre intento llevarme bien con todo el mundo y bueno que te nombres capitán es un orgullo y también una responsabilidad la verdad que fue algo muy bonito llevar el escudo del Sevilla por todos lados como bandera y el brazalete por todos los campos la verdad que tuve la suerte hasta que llegué al primer equipo de jugar todos los partidos y la verdad que fue algo muy bonito y muy grande que no me esperaba que fuera a hacer de esa manera ya el primer año era el segundo capitán acabé la liguilla de ascenso con el brazalete puesto y bueno como te digo dice un poco de mis características y de mi persona muy bien marchas a Sevilla después de caer de la universidad cuando te enteras que la universidad no sigue ¿qué te pasa por la mente? la verdad que es muy triste no me esperaba que la universidad desapareciera sobre todo que lo dejaran desaparecer yo creo que a otros equipos canarios se las ha ayudado las mismas televisiones o la gente los gobiernos y demás pues ayudan a otros equipos y yo creo que la universidad por los méritos que había hecho y sobre todo porque seguía siendo una fáriga que todo el mundo no puede jugar en la Unión Deportiva Las Palmas no tiene esa suerte de jugar en Las Palmas y yo creo que era una continuidad para que los futbolistas siguieran haciéndose un nombre y sobre todo disputaran partidos en una categoría tan bonita como la segunda B un equipo que tenía muchísimo mérito que prácticamente sin recursos pues cada año peleaba por ascender a segunda división A yo creo que no se fue justo con la universidad que no se les mostró las ayudas que podían y dejaron que desapareciera y la verdad que fue duro sobre todo por los compañeros los compañeros que estaban en ese equipo que compartí vestuario tres años con ellos con la mayoría y la verdad que triste y dolido porque sobre todo por eso porque la cantera canaria en toda no cabe en la Unión Deportiva Las Palmas y era un pasito más para que la gente siguiera mejorando y aprendiendo también pasaste por el Villarreal sí bueno estuve cinco meses en el Villarreal en juveniles y otra experiencia más no me fue tan bien como en Sevilla por la adaptación era un niño también y sobre todo al vivir en la residencia pues no era lo mismo y bueno me sirvió para madurar para saber que el tren pasó una vez y cuando llegó a Sevilla pues hizo que lo cogiera con más fuerza y creo que en estos dos años en Sevilla pues he demostrado muchas cosas y me sirvió sobre todo Las Princesas de Villarreal para eso para saber lo que es la vida fuera de casa y seguir aprendiendo y madurando como persona oye en San Antonio Unión Deportiva aquellos tiempos ¿cómo lo recuerdas? sí bueno estuve en el puerto de Las Palmas que fue mi primer equipo desde pequeñito en la junta como se llamaba antes después estuve aquí en la Unión Deportiva de Las Palmas en lo que estuve tres años uno de ellos como es disputamos el torneo de brunete famoso de ganar plus y la verdad que fue un año muy bonito donde también era pues capitán del equipo y después de la salida de la Unión Deportiva paso otra vez por el puerto un año y ya después caigo con Germán de hora que ha sido uno de mis mentores como se dice siempre he estado donde ha estado él y le agradezco muchísimo todo lo que me ha enseñado y donde fue Germán a la Unión Viera y fui con él detrás y allí estuve pues creo que fueron cinco años hasta juveniles que salí al Villarreal volví otra vez a la Viera en División de Honor y ya después mis tres años en la universidad donde me terminé de crecer como futbolista y sobre todo con compañeros como Ojeda el Sánchez Sergio donde me hicieron realmente un hombre y donde vi lo que realmente es el fútbol de alto nivel a José Ojeda que está por aquí ¿cómo lo has visto? nada lo veo muy bien lo veo como siempre no está mejor que cuando era futbolista la verdad que José se mantiene en forma que es una persona que le gusta mucho el deporte sigue siendo su deporte sobre todo esa escuela tan bonita que se ha montado aquí con los niños y bueno a José es una de las personas que más le agradezco todo lo que ha hecho por mí porque desde el primer día que llegué a la universidad con 18 años pues me acogió yo era un niño y no sabía la verdad lo que era el fútbol y me faltaban muchísimas cosas cuando yo pensaba que lo tenía todo y me di cuenta de que no que había que pelear que había que rendir que había que cumplir unos horarios en el fútbol muchísimas cosas que cuando sales de juveniles te crees que lo tienes todo hecho y te hace madurar y aprender muchísimo y la verdad que José me ha enseñado muchas cosas muchos trucos en defensa mil historias mil historias que te podría contar en el vestuario de la universidad donde yo creo que me hizo un hombre y aprendí muchísimas cosas con ellos muy bien Dave hemos repasado prácticamente toda tu vida en este momento pues tu sueño te lo han hecho caer en el Sevilla estas de vacaciones estamos a 31 de mayo aquí en en Barrancos con el colegio Heidelberg imagino que a través de tu representante tú pues imagino que habrá ofertas por ahí de equipos de primera división algunos también internacionales algunos también por aquí por Las Palmas no te voy a preguntar sobre ello obviamente pero quizás deben de ser uno los peores en el momento que pasa un futbolista porque se juega todo su futuro estrategias de equipo de tu representante tuyo ¿realmente se pasa tan mal o cómo cómo lo está pasando esto? Hombre todo el mundo no lo pasa igual yo tengo la suerte de estar bien rodeado sobre todo de mi familia y tengo una relación estupenda con mis representantes y sé que me lo están llevando y que me van a ofrecer lo mejor para mí y bueno se pasan nervios como es lógico porque la incertidumbre de dónde vas a estar la temporada que viene si te vas afuera puedes crear una vida nueva si sigues aquí en casa pues cumplir el objetivo del club que se cumplan las expectativas de la gente que tiene contigo son mil historias mil vueltas que le das a la cabeza por eso entre lo que queda de esta semana y la semana siguiente intentaré decidir a dónde voy a ir dónde voy a jugar y bueno pues un poquito resolver mi futuro para el resto del verano pues de las vacaciones pasarlo la más tranquila posible y sobre todo para ya pensar la temporada que viene al club que vaya pues intentar ayudar en la manera que pueda ya pero esos tiempos marcan y los estrategas juegan con el tiempo o nervio ¿no? sí hombre está claro que cada uno lleva su estrategia ¿no? los clubes pues te apretan para que firmes ya tú le das un poquito más de tiempo el representante te dice una cosa tú lo intentas sacar por otra son mil historias ¿no? mil cosas que la gente no tiene ni idea de tantas estrategias de tantas chanchullos que se intentan hacer en el fútbol bueno pero es parte de fútbol ¿no? lo que la gente no ve lo que la gente no sabe pero es parte del fútbol y se juega con eso ¿no? hay que intentar llevarlo lo mejor posible estar tranquilo dentro de lo que cabe ya te digo ¿no? si él tiene razón de eso de las estrategias que intentan hacer los representantes y el propio club claro cada uno mira por sus intereses y bueno en ello estamos ¿no? en poner otro acuerdo entre todos para finalmente elegir la mejor opción para mí al final ¿quién va a sufrir la almohada de la cantidad de vueltas que le dan? sí ¿no? el dormir el llegar a casa y sentarte allí y darle mil vueltas a todo estar en tu casa y pensar y si voy aquí ¿qué pasará? y si voy allá ¿por qué no? y mil cosas que le das vueltas pero bueno que finalmente como te dije al principio ¿no? que la familia te ayude lo mayor posible yo tengo la suerte de tener unos padres que me ayudan en todo y una familia que estoy muy bien rodeado igual que los amigos que tengo que me aconsejan y bueno tengo esa suerte y aprovecharla y escuchar a todo el mundo y bueno al final el que tomar la decisión soy yo pero hay que escuchar a la gente y aprender de ellos y ya se verá donde acabo la jornada anterior de la Unión Deportiva de Las Palmas como local ante el Hércules estuviste por allí ¿cómo viste a la Unión Deportiva? sí estuve allí y ya me ponían como fichado todo el mundo por ir a ver a Las Palmas que he ido siempre el año pasado también cuando tuve la oportunidad de venir a Las Palmas y jugar a Las Palmas en casa también iba porque lo dicho que soy aficionado a Las Palmas desde pequeño y mis amigos también así que fui con ellos por acompañarlos y bueno estuve allí viéndolo y Las Palmas la verdad que lo vi muy bien el Hércules estaba jugando a meterse en playoff y Las Palmas dio una buena imagen una pena pues que hubiera nada más que cuatro mil aficionados pero bueno la gente está un poquito enfadada porque el equipo según su opinión pues no ha dado lo que tenía que dar que piensan que el equipo se podía haber metido en playoff y bueno estaba un poquito el campo vacío y me dio un poquito de pena sobre todo ver a la ultranaciente allí un poquito que me explicaron que estaba pues en huelga por la actitud del equipo ¿no? que no estaban conformes y bueno la veía el equipo muy bien plagado de canarios que es algo muy bonito y sobre todo que son bien vi a compañeros y vi a amigos de Las Palmas ahí en la grada y hablando con ellos la verdad que fue un día bonito y de reencuentros ¿no? bien vamos a hablar vamos a poner un poquito al margen todas las estrategias en las que te encuentras ahora de nervios y todo de posibles fichajes y todo eso pero si tú te sientes vestido y jugando de amarillo ¿cómo te sentirías? hombre para mí sería un orgullo jugar a la Uni Deportiva de Las Palmas ¿no? te acabo de decir que soy aficionado desde pequeño y que siempre he seguido la Uni Deportiva de Las Palmas allá donde he estado y que es un sueño ver a Las Palmas otra vez en primera división eso no quita que ellos también tienen que jugar sus bases y su parte y ver que me dan y que me ofrecen no a nivel económico como he dicho muchas veces sino en todos los sentidos y un poco en esas estamos ¿no? en que yo den en que yo quite y al revés ¿no? estamos ahí pues hablando muchos periódicos y radios dicen que estoy firmado ya aprovecho para decir que es mentira que estamos hablando que es cierto pero como mismo estoy hablando con Las Palmas también están hablando conmigo o en este caso con mi representante otros equipos y simplemente pues estoy esperando y decidiendo llegué el lunes de Sevilla ¿no? estuve unos días aquí pero me tuve que ir de nuevo y bueno como quien dice llevo cuatro días aquí también me merezco pues desconectar un poquito de lo que es el fútbol disfrutar de los niños de ir a la playa de estar con mis amigos ¿no? desconectar un poquito de lo que es el fútbol y pensar en fútbol solo y ya te digo ¿no? desconectar un poco de todo y a partir de la semana que viene el lunes pues ponerte ya a tope y empezar a sacar de un lado o el otro y tomar una decisión lo más pronto posible sobre todo por mi bien ¿no? por poder descansar bien y ya pensar y planificar todo para la temporada que viene o sea que no lo descarta y vemos posibilidades de que la temporada que viene pueda vestir de amarillo en el vestuario de la Unión Deportiva de Las Palmas no, no descartado no está lo he dicho en muchos medios que es real el interés que están todos ellos que tienen ellos conmigo pero bueno que hay que esperar que acabo de con lo que te acabo de decir que acabo de llegar de Sevilla y vamos a tener un poquito de tranquilidad y un poquito de paciencia con todo Las Palmas todavía le queda una jornada de liga que es este sábado y bueno a partir de ahí pues empezaremos a hablar y a ver también el objetivo que tiene el club las pretensiones que tiene el cuerpo si el cuerpo técnico el que está o el que venga que no sé qué va a pasar tampoco pues si realmente cuenta conmigo son mil historias que hay que mirar y analizar bien pero bueno como te digo no está descartado para nada la Unión Deportiva de Las Palmas oye hablando de amarillo la última vez que vestiste la camiseta amarilla cuando eras infantil o infantil ¿recuerdas algunos nombres de jugadores? el mismo Vitolo estaba conmigo el Vitolo tuve la suerte de compartir vestuario con él desde pequeñito en ese Alevín que se formó porque Las Palmas subió a primera división pues desde esa edad conozco a Vitolo imagínate Néstor está en Las Palmas Atlético también jugó conmigo en esos años mil jugadores me acuerdo si me pongo te digo toda la alineación del equipo te digo la alineación de Brunete José Antonio Méndez estuvo en el Español no sé si está todavía un delantero que estuvo conmigo en el Villarreal que se llama Lionel la verdad que teníamos una saga de jugadores muy buena que parecía que todos podíamos llegar y bueno algunos han llegado otros se han quedado con el camino otros están jugando en tercera o en segunda vez todos no pueden llegar a la élite pero bueno fueron años increíbles y en este campo mismo donde venía cada día a entrenar y empecé cuando aún era de tierra y ahora ya de ese especial lo cambiaron para nosotros y fueron años muy bonitos los que compartí hice muchos amigos que a día de hoy aún me duran a ver podrías contar alguna anécdota de aquellos tiempos hombre cuando estuvimos en Brunete pues la verdad que era el primer año era el primer año que salíamos todos juntos de viaje y ahí en Madrid en el hotel imagínate niños con 12 años cuando nos mandaban a las habitaciones escapándonos de las habitaciones jugando metiéndonos en las habitaciones de otros fueron años muy bonitos en donde se vivieron muchísimas cosas donde era la primera vez que se hacía Las Palmas Alevín después de un largo tiempo sin tener una cadena de filiales y tuve la suerte de estar ahí de ser el capitán del equipo y de pasar tres años inorbitables aquí en Las Palmas bien ya para finalizar me gustaría que dedicaras una palabra a dos aficiones a la del Sevilla y a la Unión Deportiva de Las Palmas nada a la del Sevilla agradecerle todo su cariño que he pasado dos años muy grandes allí muy bonito y que siempre seré un sevillista más allá por donde vaya pues diré orgulloso que yo jugué en el Sevilla y que la afición de Ramón Sánchez me quería y que me quería mucho y por eso estaré agradecido a día de hoy la semana pasada cuando estuve en Sevilla y ya había acabado la liga la gente me veía por la calle y seguían pidiéndome fotos, autógrafos y dándome todo el ánimo posible y la verdad que es un orgullo y por Sevilla y que te den tanto cariño y tanto reconocimiento y a la de Las Palmas pues nada decirle que que no sé todavía lo que voy a hacer que Las Palmas será mi equipo esté o no esté en la Unión Deportiva de Las Palmas que nuestros destinos se cruzarán tarde o temprano y que animen que sigan con la Unión Deportiva de Las Palmas que están siendo momentos duros como el otro día que había 4.000 aficionados nada más pero que estoy convencido de que la temporada que viene el equipo va a pelear por metas mayores y el equipo va a estar orgulloso sobre todo porque estará plagado de gran canario como parece que va a estar Pues David trataremos de amarrarte por aquí algo que no supieron hacer algunos en Sevilla y antes de que te lleven por otros sitios intentaremos que te quedes por aquí con nosotros la próxima temporada muchas gracias si quieres comentar algo más No, agradecerte por la entrevista la oportunidad de decir estas palabras a la gente y que la gente sepa un poco más mi idea y mi pensamiento tanto de Las Palmas como mi trayectoria en el fútbol y nada que te conozco hace muchos años ya en la universidad en la que tenemos una gran relación y me alegro muchísimo de verte hoy y nada de eso simplemente darte las gracias y que nos seguiremos viendo por aquí seguro estos días Igualmente espero que nos sigamos viendo gracias Venga, gracias a ti Gracias 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 Gracias